Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Así Diego Boneta y Renata Nocni confirman su romance El actor Diego Boneta es el mexicano del momento con el gran estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie. Mientras se acercaba al esperado momento, el actor Diego Boneta disfrutó de unas vacaciones en las playas de Punta Mita y fue desde entonces que comenzaron a circular los rumores de su romance con Renata Nocni, quien viajó también al mismo destino turístico. Incluso los actores fueron captados por reporteros de distintos medios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, al ser cuestionado sobre su supuesta relación amorosa, ninguno confirmó pero tampoco negó nada en ese momento. Y es que lo que hasta hace unos días era solo un rumor, este fin de semana quedó confirmado. El actor Diego Boneta y Renata Nocni son novios, confirmación que llegó un día antes del estreno de Luis Miguel la serie cuando ambos asistieron a una cena y aceptaron posar románticamente ante las cámaras. Recordemos que fue a mediados del mes de febrero cuando se comenzó a rumorear que Diego Boneta había comenzado una relación con Renata Nocni después de que el periodista Alex Caffee aseguraba que la parejita tenía aproximadamente un mes de noviezgo, pero lo seguirían manteniendo en secreto. Además, el 14 de febrero también se rumoró que el actor había sorprendido a la actriz Renata Nocni con un enorme arreglo de rosas. Pero según los reporteros, Diego Boneta y Renata Nocni estaban viviendo una relación a distancia debido a que él estaba en México grabando la segunda entrega de Luis Miguel la serie y la actriz Renata Nocni en Chile por un proyecto. Sin embargo, fue a comienzos de abril cuando los fans se dieron cuenta que la pareja disfrutó de unas vacaciones en las playas de Punta Mita. De hecho, los actores fueron captados por reporteros de distintos medios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero al ser cuestionado sobre su supuesta relación, ninguno confirmó, pero tampoco negó nada. Pero fue un día antes del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie cuando la revista Quién captó a Diego Boneta y Renata Nocni durante una cena en un reconocido restaurante de la Ciudad de México ubicado en la Colonia Roma. Y pese a que el actor Diego Boneta y Renata Nocni han querido mantener su relación fuera del ojo público, aceptaron posar para la revista que compartió la foto a través de Instagram. En dicha foto podemos ver al actor de la serie Luis Miguel, Diego Boneta, abrazando a Renata Nocni, quien luce un elegante vestido blanco de encaje con unas delicadas zapatillas a juego y coloca sus manos sobre los brazos del también cantante, mientras ambos se muestran muy sorrientes. Pero eso no fue todo, ya que de hecho, toda la familia del actor Diego Boneta se encontraba allí. Sus hermanos Natalia y Santiago y su madre Astrin y Lauro. Y como dice el dicho, el amor y el dinero no se puede ocultar. Y para muestra basta esta foto. ¿Y tú qué opinas de este romance de Diego Boneta y Renata Nocni? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!